La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, celebró el primer Congreso Estatal de Trabajo Social, evento que observó la asistencia de más de mil profesionales relacionados con esta profesión, la cual tiene más de 50 años de ofrecerse en la máxima casa de estudios del Estado. En los tres días que se contemplaron para su realización, el Congreso contó con diversas actividades académicas que se llevaron a cabo en la escuela, así como en el Teatro Juárez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con cursos, talleres, exposiciones, conferencias y conversatorios, donde se reunió la participación de 37 ponentes de estados como Campeche, Sinaloa, Tabasco, Nuevo León, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Este es un proyecto que iniciamos desde el año pasado, en coordinación con lo que es la Secretaría de Salud a nivel estatal, en la cual también está participando el Instituto Mexicano del Seguro Social y es un congreso dirigido a todo lo que es el profesional del trabajo social. El objetivo de este evento consiste en propiciar un espacio académico de actualización para difundir las tendencias del trabajo social, la teoría y la práctica, a través de la colaboración de especialistas de prestigio nacional en las diversas áreas de intervención de la profesión, que coadyuven en la práxis cotidiana llevada a cabo al trato directo de personas en estado de vulnerabilidad o con necesidades especiales, que requieren de un servicio profesional oportuno de calidad y humano, que haga uso eficiente de recursos disponibles para su atención. Bajo temáticas especializadas en el Congreso se subrayó el objetivo de actualizar los conocimientos del profesional del trabajo social, desde un marco jurídico, social, educativo y bioético, además de impulsar su labor como agente de cambio. Nuestra secretaria de salud se ha, desde el año pasado, se ha preocupado por estar actualizando al personal, al personal de las instituciones de salud y bueno, es idóneo también involucrar a lo que es los jóvenes estudiantes, las instituciones educativas. De esta manera la UAD comparte con el sector salud espacios académicos que permiten generar propuestas en la profesión y su vinculación con la atención a la salud. En esta convergencia participaron especialistas y docentes de la UAD, Secretaría de Salud, DIF Tamaulipas, Instituto de la Juventud Estatal, la Procuraduría de Justicia del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Instituto Nacional de Cardiología y otras instituciones vinculadas a la promoción de la salud y el desarrollo humano integral.